Un sospechoso detenido intentó escapar por el baño de un hospital en Nuevo México. Los oficiales lo llevaron ahí porque decía que le dolía mucho el pecho. Fue entonces que pidió ir al baño, pero pasaban los minutos y él no salía. Cuando los agentes entraron, descubrieron que se había escapado por el ducto del aire acondicionado. Pero nada les sirvió, amigos, porque los oficiales lo siguieron, guiándose por los sonidos que hacía gateando hasta que lo atraparon. ¿Y adivinen qué? Apenas lo esposaron, pidió de nuevo ir al baño, pero obviamente se lo negaron. Un policía de Michigan corrió para salvar a un niño de 18 meses que había dejado de respirar dentro de esa tienda. Estas imágenes de la cámara corporal muestran cómo el agente coloca al pequeño en el suelo y le aplica reanimación cardiopulmonar, presionando su pechito. El oficial siguió aplicando esta técnica por varios segundos hasta que finalmente, y gracias a Dios, el corazón del pequeñito comenzó a latir de nuevo y pudo respirar. Todo un héroe de la vida real. Impresionantes son estas imágenes de un grupo de enfermeras que protegen a bebés recién nacidos en un hospital de Taiwán justo en el momento de la sacudida por el terremoto. En lugar de salir corriendo presas por el pánico, las valientes enfermeras guardaron la calma mientras trataban de mantener estables las cunas donde estaban los bebés. Según las autoridades, gracias a esta heroica reacción del personal, ninguno de los pequeñines resultó herido. Jesse, el personal de limpieza continúa trabajando en esta casa infectada de ratas. Los vecinos nos comentaron que están indignados porque las autoridades de la municipalidad ignoraron sus denuncias. Por más de ocho años, un hombre de la tercera edad amontonó toneladas de basura en su casa, ubicada en la exclusiva zona de Fairfax, en Los Ángeles, causando una situación peligrosa de insalubridad. Viene, avienta las cosas, se vuelve a ir otra vez, regresa y así anda, hasta que se cansa. La alcaldesa de Los Ángeles, Karin Bass, visitó hoy la casa sepultada de basura. Reiteró su compromiso de limpiar de forma inmediata. Esto es para mí una emergencia de salud pública y nosotros necesitamos responder. Los trabajadores de saneamiento usaron maquinaria pesada para remover los desechos sólidos. Hoy, los vecinos temen por la plaga de roedores que está invadiendo esta zona exclusiva de Los Ángeles. Es peligroso porque hay una infección de roedores. Hay muchos niños viviendo en esta área. Hemos visto grandes ratas por la noche cruzando las calles. Jordan lleva más de 13 años viviendo en esta cuadra y aún no logra entender por qué la ciudad jamás hizo nada a pesar de las múltiples quejas de vecinos. La concejal y el alcalde ya tienen conocimiento de las quejas que se hicieron hace 10 años. No sé cómo trabaja la política y sus legislaciones, pero tememos por nuestra salud. Por su parte, la alcaldesa Bass dijo que investigará por qué esta casa se mantuvo en estas condiciones y cuáles departamentos recibieron quejas y no actuaron. Según estos documentos oficiales, la casa fue multada y sus dueños han recibido al menos 23 citaciones. No entiendo por qué esta situación llegó a este punto, pero lo que sí está claro es que tomaremos acción y necesitamos responder de manera inmediata. En el 2014 y 2016 también fue penalizada, según estos documentos de la municipalidad. Además, estos archivos de corte muestran que en 1996 la casa fue cedida a un hombre de 70 años. Según la municipalidad, la persona de la tercera edad padece de problemas mentales y ya le ordenaron al Departamento de Salud para que lo ayude. Y para que esta situación no vuelva a ocurrir en esta vivienda, la alcalde de Los Ángeles se ha comprometido a ayudar y a cuidar de este señor de la tercera edad. Así las cosas. Jessy, regreso contigo. Gracias, Jessica. Tremendo escándalo se armó en Perú durante la presentación de una nueva momia no humana porque llegó la fiscalía para llevarse la evidencia cuando Jaime Maussan y otros investigadores la daban a conocer. Por sorpresa, funcionarios de la Fiscalía y del Ministerio de Cultura irrumpieron en la conferencia en la que el investigador mexicano Jaime Maussan y Joyce Mantilla de Perú daban a conocer a Montserrat, esta momia humanoide de tres dedos y poco más de cinco pies de altura. No puedo acompañarlos, voy a levantar el alta. Fue un tenso momento. Si quieren, siéntense con nosotros y conozcan estos cuerpos, a ver si algo les entra en la cabeza. Los funcionarios habían tenido la intención de llevarse a la momia Montserrat y a otras tres que se mostraron solo en video, pues según dicen los investigadores, las tienen en un lugar seguro para prevenir que el Ministerio de Cultura de Perú las incaute. Lo que están tratando de hacer es impedir un descubrimiento tan trascendente como este, pues pueda realmente ser conocido por todo el mundo. Tras el escándalo, las autoridades se retiraron y los investigadores revelaron que Montserrat tendría unos mil años de antigüedad y unos cuatro meses de gestación, además de otras características. Montserrat tiene aproximadamente entre 12 y 16 implantes metálicos, de los cuales resalta uno que tiene en la frente, que es de color amarillo, sospechamos que es de oro. Esta presentación fue denominada la prueba definitiva de que nunca estuvimos solos en el universo. Lo que se está solicitando es que permite al gobierno del Perú sacar a estos cuerpos a instituciones académicas que estén capacitadas para realizar una investigación así. Maussan ha entablado una millonaria demanda contra el Estado peruano por decir que las momias son armadas o falsas, comprometiendo su prestigio. Se están solicitando 300 millones de dólares por el tamaño de la difamación que se ha hecho por haber obstaculizado un caso que podría cambiar la historia y haberlo hecho sin ningún tipo de investigación. Los investigadores aseguran que en total son unos 100 los cuerpos no humanos encontrados en la misma cueva en el desierto entre Palpa y Nazca, los mismos que esperan ser sometidos a una rigurosa investigación. La Fiscalía y el Ministerio de Cultura de Perú anunciaron que seguirán el rastro de las momias, porque si fueran Patrimonio Cultural de Perú, los investigadores estarían en serios aprietos por haberlas tomado, aunque sea con fines de investigación. Vuelvo contigo, Jessica.